bueno buenas buenas como estamos bienvenidos al canal mira lo que voy a hacer hoy y espero que vos también lo hagas vamos a confitar estas cascaritas de naranja que como verás eran de naranjas que yo ya fui comiendo no es que las corte en este momento para hacer la receta sino que a medida que iba comiendo las naranjitas las tiraba dentro un tupper y las dejaba en la heladera bueno vamos menos charla lo que hacemos acá es cortarla vos la vas a cortar de la manera que vos quieras y también la naranja la vas a pelar como vos quieras fíjate que yo acá tengo peladas algunas así como estas en gajos y las otras en tiritas como cuando la cortas con un cuchillo bien normal ok dale el ancho que vos quieras si le querés dejar un poquito más de piel blanca se la dejas no pasa nada bueno vamos a continuar entonces terminamos de cortar todas estas cascaritas esos pin va para el mate acá tengo esto a mí me peso unos 100 gramos de cascaritas si cuando ya están hervidas lo que tenemos que hacer ahora es súper importante las vamos a hervir cuantas veces 5 si 5 como me escuchaste mira con un cuchillo lo mueves no vas a usar un tenedor ni una cuchara si no no te va a salir tiene que ser con el cuchillo que cortaste las cascaritas o mira que colador más fashion de plástico tengo no pasa nada ahí lo que te estoy diciendo es que la tenés que colar rompe el hervor 10 segundos y las colas vuelven a la sartén rompe el hervor 10 segundos y la cortas y así sucesivamente ok entonces una vez que vuelve a hervir fíjate pasaron todas las veces para no mostrarte todas u no verá fuera fuera hubo ahí una dos tres cuatro y cinco hervores si no cinco hervores de mucho tiempo sino que rompa el hervor las vamos a pesar como te dije una vez que hirvieron ahí está el súper colador y ahí me dijo la balancita ok hay 100 gramos de cascarita entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle el azúcar y el agüita porque vamos a generar un almíbar normalmente para hacer este tipo de cascaritas lo que vas a hacer es si las cáscaras pesan 200 300 gramos le pones 200 o 300 de azúcar y 200 o 300 de agua bien todo en cantidades iguales hoy como yo tenía muy poquitas cascaritas si le iba a poner 100 gramos de agua se iba a evaporar entonces le tuve que poner más al final tenés las cantidades perfecto esto se va a ir al fuego chau es bien fácil como eso después de las cinco hervidas al fuego le pones esta tapa que no entra y que tiene que tener la manija igual que ésta mira así pin toda rota o se te cae el piso se te rompe así la tenés que usar con otra sartén no te va a salir y acá la va a servir cuánto hasta que empiecen a estar como un poquito transparentes cuando están un poquito transparente ya está yo estuve como una hora más o menos y viéndola bien ahí las tenemos muy bonitas hacemos lugar y ahora lo que va a suceder lo siguiente antes de comerme una piña de la patrona tengo que poner eso para no chorrear toda la mesada entendés si no me la como un piñón derecho hay que enfriar las cáscaras vamos a apoyarlas en una rejilla ahí una por una todas las cascaritas tranquilo pero como arte de magia va a tener que aparecer esto ya apuesto porque si no nos volvemos locos esperando ahí está listo vas a hacer así las que vas a hacer con azúcar si es que las vas a hacer tienen que estar secas pero pegote todavía acordate de eso y las otras van a ir bañadas en chocolate tienen que estar bien secas las que me quedaron ahí porque ya no me entraba más en la rejilla si no las ponía todas las guardé en un frasquito con su propio almíbar entonces vas a tener tres diferentes tipos la vas a tener bañadas en azúcar bañadas en chocolate y de esa manera ahí salió un cartelito que si me querés ayudar podés poner un poquito en cafecito comprar un cafecito o en paypal de esa manera ayudas al canal para que podamos seguir comprando cositas ves así de sencillo lo pones en el frasquito lo tapas y ya está para la próxima si quieres hacer más con chocolate ya las tenés ahí solo la sacas la deja secar si quieres hacer una torta si quieres hacer un postre ya tenés tus cascaritas bien las que te dije hoy las vas a secar un poco pero que no estén secas del todo porque si no se te va a pegar bien el azúcar las sacas las pasas por azúcar y después igual las volvés a dejar secar sí para que se pongan más duras todas esas ahí te dije viste se entendió es esa ya están de un día para el otro porque estas cáscaras esas las tuve que dejar de un día para el otro porque hay mucha humedad acá vamos con el chocolate ahora un poco de chocolate cobertura ahí mira este es un método la pincha con un palito la bañadas y la sacas si esta me quedo súper gorda no te preocupes ya me la comí con un palito la pones y la sacas que hay esa es una de las formas la otra es con un tenedor la típica juntas con el tenedor piqui 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 golpeteo 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 y apoyados tenés que esperar que se sequen en una hora ya está menos de una hora pero con una hora bueno así quedaron bañadas en chocolate o simplemente pasadas por azúcar éstas salieron tres versiones al final espero que te haya gustado espero que lo hagas suscríbete al canal si podés dejarle un like ayuda mucho compartirlo y que tengas un muy buen día nos estaremos viendo en un próximo vídeo un próximo vídeo